Música Durante el programa matutino Venga la Alegría se llevó a cabo un debate sobre la homosexualidad que causó polémica entre los invitados. Foto tomada de la web, la sección E, las cosas como son, del matutino, Venga la Alegría, suele causar polémica por los temas que hablan, pero Penélope Menchaca decidió hablar de la homosexualidad y se le salió de control. Y es que la conductora invitó a diversas personalidades y expertos para que comentaran sus experiencias y análisis sobre este tema. El tema se tituló, Soy gay, me aceptas o me rechazas, en el cual estuvieron como invitados los youtubers Pepe y Teo, así como Alejandra Ley, Paola Durante y el líder del Frente Nacional de la Familia, Juan Dabdó. Documentales mexicanos crudos relatos sobre la vida en México Sin embargo, todo se descontroló en Venga la Alegría, luego de que uno de ellos mencionó que la homosexualidad no era natural y que... Podría curarse, las personas no nacen, la ciencia ha demostrado que no existe un gen gay, nadie nace con una orientación sexual que no sea la heterosexual, aseguró Juan Dabdó. Lo hacen ver como si realmente tuvieran una enfermedad y no es una enfermedad, dijo Paola Durante Mientas que uno de ellos aseguró que puede quitar el sentimiento homosexual y transformarlo en heterosexual. Optima Optima